Muy buenas a todos, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo Y os vemos que tenemos hoy un retazo Tenemos un reto que no es nuevo en sí, el reto Que es colocar los balones y tirar el del medio Hay dos niveles El primer nivel, que es el balón más duro del mundo Me da igual lo que digáis, Lata Tenemos el balón de baloncesto Y tenemos el balón de fútbol Pero es que en el nivel 2 No tenemos tres balones Ni tampoco tres neuronas Tenemos seis ¡Seis balones! Pero es que no os lo imagináis Lo veréis luego Luego lo veréis ¡Ah! Ah, necesitamos la ayuda del lado Eso es Así elegiremos que balón tal En mi casa, por ejemplo, valdrá uno, dos El de baloncesto, tres, cuatro Y el de fútbol, cuatro, cinco Y el que salga, estará en medio Cinco, seis, mejor Es verdad El que estaba, el que estaba, saldrá en medio Pero en la otra, sí que habrá que tirar tres veces el dado En la otra, cuidado Porque tú imagínate que te toca la O sea, la que tú y yo sabemos, bajo Y la otra arriba Es imposible Sí, sí, o sea, sí Vamos, chicos, pues vamos allá Sí, vamos al rendito Pero, pero ¿Qué os creéis que vais a jugar vosotros solos? ¿Qué está pasando? ¡Chicho is back! ¿Cómo estáis, chavales? ¡Bravo, chao! Saluda a tu gente, hombre Y que te piden Veinte mil veces al día Viene el Chicho Para un retito Después de muchos años Después de muchos años Yo sé que muchas veces nos pedís que vengan miembros de la Crisis Crew Pero, claro Por ejemplo, Chicho, pues Está en otro sitio viviendo Trabajando y tal Pues, a ver La vida sigue y se complica Hay veces que se complica Os voy a pedir mucho Pero es que lo merece Es una locura Pero cincuenta mil Y te juro que hago lo que sea Un día, al menos, de verano Hagamos un partido Todos los de la Crisis Crew Todos Todos Pero incluso Dargo Sí, sí, claro Edu, Palma Javi 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 Todos José, Gerardo Todos O me cago La Crisis Crew y tal Yuri, Adrián Todos En vuestra mano se está Es que ¿Cuándo fue la última vez que participaste en un reto? Yo ni me acuerdo Yo tampoco O sea que 2018 Por ahí, ¿no? Más o menos Podría ser, sí, sí Hostia, cinco años, ¿eh? Bueno, chicos De nada, ¿eh? Pues la nostalgia, ¿eh? Vamos allá, chavales Primer dadito Fútbol Fútbol ¡Fútbol! ¡Vamos! Bueno Pero la zurda hay cosita La zurda hay cosita Poco a poco estoy cogiendo más ¡Uf! Baloncesto Baloncesto ¡Uy! Se ha mirado, ¿eh? Baloncesto otra vez Joder Chicho, esto te la paras, ¿eh? ¡Para, no! Hostia, y me he hecho polvo el pie Me he hecho polvísimo el pie, ¿eh? Profesor de gimnasia Viendo que pateamos un balón de baloncesto ¿Quién ha sacado el balón del... ¡Ojodete! ¡Joder! Otra vez ¡No! De 4-2 ¡No! ¡Esta danada del de fútbol! El terror de las nenas ¡Uf! ¡Uf! Bien ¡Si meto uno más! Esto está hecho ¡Fútbol! ¡No! Cuatro veces el de margen, tío Esto ya es discriminación al de fútbol, ¿eh? ¡No! Chicho haciendo una chichada ¡Vamos! ¡Esa es mi zurda! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chavales? Vamos a ver qué tal se me da el fútbol Bueno, darle al balón más bien después de 5 años Vamos a ver si tengo algo de suerte ¡Vamos a esto! Aquí está la canción más triste del mundo ¡Vamos a esto! ¡Vamos a esto! Me tengo que retirar ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Hijo! ¡Me cago, güey! ¡Ha ido bien, güey! ¡Hijo, viejo! ¡Está hecho polvo, güey! ¡Hijo, viejo, viejo! ¡Cuatro otra vez, la verdad! ¡Seis! ¿A dónde pongo algo? ¡Fútbol! Obviamente no vale, Chicho, cállate Por la última ¡Uno! ¡Una casa! ¡Joder! ¿Todas al medio? ¿Sí, te falta un poquito de...? Sí, te voy a ir un poquito al pie Estoy un negado, se dice y no pasa nada ¡Termos dos! ¡Fútbol! ¡Famora! Hay que decir que sí que es verdad Que quizás yo en la portería Pues lo haga mejor que tal Pero estoy cojo, estoy cojo y tampoco me voy a poner muy para allá Dadito Uno, mi casa Una almendra La primera se baila Dame el balón Bueno, balón me ha dado Vale, baloncesto Nada, tío, los dos igual Bueno, de momento se me han ido las dos arriba y tal Es que tengo que quitarla un lado Baloncesto otra vez Tío, ¿qué le pasa a esto? Te has trucado de verdad Kevin, ¿qué le has hecho a esto? Vaso Bien Es lo que quería hacer Durante los dos tiros anteriores Quería hacer Balón de fútbol Me quedan dos Otra vez En casa Vale, va Cuidado Me ha atacado un mosquito Pues ahora chuto Pues ahora chuto Pues cuatro yo, cuatro un pollo y chicho cero Vamos ahora con la segunda ronda y vamos presentando los balones Balón de fútbol americano Un balón que no sabes que va a pasar esto ¿Cómo le vas a dar? De tenis Dime tú si esto está en medio de dos ¿Cómo le da? Balón gigante Este es la puta locura Es que cualquiera es una locura Yo no sé que te toca abajo Se eligen los tres balones Se tira el lado tres veces Así como están, por ejemplo Uno baloncesto Dos americanos Tres mi casa Cuatro tenis Cinco de fútbol normal Y seis gigantes Hostia Uy No lo sabía Ahora te toca el pequeñito Baloncesto Y el de arriba Mi casa Mi casa Bueno Hostia que mierda Estaba a las tres pelotas Jodido Balón gigante abajo es jodido Vale, fútbol Arriba Baloncesto Baloncesto Por favor Fútbol americano Fútbol americano Para lo que puede tocar No está mal Vamos A ver es que si no aprovecho para meter ese Para mí vámonos Baloncesto Baloncesto Mi casa Fútbol ven a mí El cinco ven a mí Dos ¡Wooow! ¡Colazo de chicho! Americano Arriba Baloncesto Y en medio Hostia ¿En medio puede ser? Tenis por favor Hostia Tenis gigante O normal Gigante Gigante chaval ¿Cómo aguanto yo eso? ¡Dale chicho! ¡Banadón! ¡Banadona! Me ha faltado tirarla para el lado Abajo ¡Uff! Gigante Gigante El tenis en medio Arriba Arriba Y... Fútbol En medio Fútbol Bueno ¡Fuera chicho! No he levantado suficiente Le he dado muy abajo Lleva dos goles Este ya es un poco de reto de suerte Abajo ¡Tú padre! Gigante ¿Qué tal vez? Eh... ¿Americano arriba? ¿Americano arriba? Cuatro no, por favor Vamos a conocer esto ¡Uff! Pues toma, eh ¡Vamos! Siete puntos en total No es mal, eh Para estar cojo El fútbol Abajo Fútbol Arriba Gigante Gigante, arriba Uy Mi casa Vale, chicho ¡Oh! Pues escucha, ha quedado muy bien, eh Mi casa que pica Abajo Fútbol Arriba Hostia, le he cogido gusto ¡Noooo! 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 Mi abuelo Agustino con 103 años tenía más agilidad que Cuchicho Ha salido bien, no se ha salido igual tampoco ¿Americano? ¿Abajo? ¿Abajo? ¿Esto? ¿Arriba? ¡Uff! Gigante ¡Joder! ¡Chicho le va al riesgo, eh! Que no metemos ninguno, por lo menos que sea fuerte, fuerte ¡Fútbol! Fútbol bajo ¡Para 11, esto arriba! Al resto y en medio ¡Americano! ¡Americano! Bueno ¡Oh! ¡Ja! Joder con el fútbol, eh Estás con el fútbol ¡Uff! ¡El fútbol y el gigante te gustan! ¡Qué me he sintido! No me sé si sabes cuándo Vuelve a cogerlo Tira rápido Esto es increíble, eh Hostia, ha tirado de fútbol Y se lo ha metido Eh, mi casa Abajo Tenis, arriba ¡Uh! ¡Baroncesto! ¡No! ¡Ahí, americano, perdón! ¡Uy, se lo paga! Es una cosa, sí que es verdad que Chicho ya no podía ganar Pero también ha tenido una mala suerte Ha tenido una mala suerte increíble El gigante, 4 o 5, por lo menos ¡Me toca a mí! ¡Bajo! Empieza bien Bien, gigante, de locos Arriba El baloncesto ¡Baroncesto! 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 ¡No! ¡No! Otra de gigante Mi cagos Eh, mi casa Mi casa arriba Por favor, tenislo, hijo mío ¡No lloren por mí! ¡Ya estoy muerto! ¡No! ¡Ahora, perdón! ¡No! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Te mato, eh! Chichada, ahí Mira Es imposible Es imposible Dos veces la del medio del tenis, tío Mi casa, arriba Bueno, para los testos Para los testos y al medio ¿Qué va a ser, tío, al medio? Pues eso, gigante al medio Vamos a por el empate, chavales Que es lo que peleamos Tío, ¿hace frío o soy yo? Bajo, tenis Bueno, arriba, fútbol Fútbol, arriba Que está matando, dale, dale A Jordi le acaba de parar el tiro un cojo Like para aplastarle la cabeza ¡No! Y le voy al palo ¡Penitencia! Lo bueno es que te voy a dar de gola zurda, así que igual fallo ¿Lo tenemos? Mi casa Escuchas, de todo lo que podían haber salido Te ha salido posiblemente el peor Lo bueno, lo he dicho Primero, que va a completar el largo, ha sido listo Y segundo, que claro, que yo solo puedo chutar con la zurda Es que este lo que tiene es que al ir en cortos te revienta Si vas en cortos te mato Y que no puedo pegarle igual Tiro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro-riro otro tal de vez en cuando ha sido otro placer volver aquí a grabar con ellos y eso chaval es que apoyo 50 mil likes y lo digo porque yo veo solo ver casi todos los comentarios y tal así yo lo quieren un montón o sea así que ahora que se note chicos y no olvides que por aquí tenéis un vídeo que seguro os gusta aquí tenéis el botón para suscribiros para que el último vídeo que hemos subido. ¡Un cropa! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Era gol! ¡Nos hemos engañado! ¡Vamos!